Hola que tal amigos como estan? Ya regresé, regresé con otra de mis muñecas que ya les había mostrado anteriormente Como pueden ver Selena o Selena como la conocen ustedes Regresé con esta muñeca porque le hice un cambio Si ustedes conocen la muñeca bien, si ustedes la tienen, podrán notar cual es el cambio Y si no es así, pues les platico La muñeca viene con un cuerpo, la muñeca es del de los noventas, del noventa y creo que salió a la venta del noventa y Seis noventa y siete, no estoy seguro, corríjame, algo así Y viene con un cuerpo de Barbie de los noventas Que no es articulado como lo es este Entonces que hice, bueno, ya tenía tiempo que quería conseguir un cuerpo articulado Para ponerse la misma muñeca de Selena y darle un toque más moderno Pero no había conseguido uno con el mismo tono de piel de la muñeca de Selena Lo conseguí, lo conseguí y aquí está, aquí está Vean, vean la pose Los que son fanáticos de Selena realmente van a saber la pose de la que estoy hablando Esta pose es la que ella salió a hacer cuando cantaba la canción de... De... si una vez, si una vez dije que te amaba y me arrepiento, ya saben eso Y es muy este... pues es muy icónica de ella, ya saben que la hacía así... ya saben No me hagan hacer ridículos, por favor Entonces, bueno, conseguí el cuerpo, lo conseguí y no dudé... Bueno, conseguí... compré la muñeca, compré la muñeca sin pensar que iba a quedarle el tono Vi que le quedó, compré una doble muñeca y bueno, sin más le voy a decir cuál muñeca es Bueno, vean la muñeca de Selena, aquí está Se la voy a mostrar de cerca antes de mostrarle la muñeca que compré para ponerle el cuerpo Es completamente articulada de pies Los pies son articulados, se pueden mover Las rodillas, las piernas, este... el torso Lo puedes mover el torso de aquí Las muñecas, las muñecas de las manos El codo, los hombros Todo es articulado completamente arriba y abajo La única diferencia entre el cuerpo... aparte de la única diferencia de que es articulado y no La diferencia es de que es más delgado el cuerpo articulado que el que viene con la muñeca original Este es el cuerpo que yo compré para ponerle solo a ella Compré una muñeca de... compré dos muñecas Que es la muñeca de Laura Hernández Que va a poner aquí por si ustedes la quieren comprar Si la pueden conseguir, pues aquí está Es el mismo montón exactamente de la muñeca de Selena Compré dos muñecas de ella, como les decía Y una la usé para... para el cuerpo de Selena Y aquí está Porque si la quieren ustedes, este... Cambiarle el cuerpo y darle un toque más moderno Pues ya saben, es opcional a ustedes Y bueno, ahí está Para mí quedó perfecta Está un poco más delgado el cuerpo Les voy a mostrar la muñeca la misma Pero... trae otro outfit Pero es exactamente la misma muñeca Pero con el cuerpo que viene originalmente Es este Entonces es un poco más... pues es rígido O sea, no se le doblan los codos Ni las piernas O sea, que más tiene el snap así muy... Pues muy básico Entonces, bueno Igual si... Si me arrepiento, después tengo esta Solamente le pongo el... Tengo el outfit también Tengo dos outfits de... De este mismo concierto Entonces se lo quito y se lo pongo Entonces no da ningún problema No daña ninguna muñeca de colección No pasa nada Tengo dos de cada una Dos de este, dos de Laura Hernández Entonces no pasa nada Si lo quieren hacer ustedes es opcional ¿Ok? Y bueno Ya tumbé aquí una de las harinas ¿Qué más? Les voy a enseñar otras cosas que tengo ahí Que me... que... Que acabo de conseguir de Selena Son unos regalos que me han hecho Me han hecho muchos regalos de Selena últimamente Y ni he tenido tiempo de... De mostrárselos O ni siquiera de usarlos Esta camisa por ejemplo Me la regalaron en... ¿Cuándo fue? Creo que fue por Christmas Sí, fue por Christmas O por Navidad Me la regalaron y no había tiempo de usarla Vean Me la voy a parar para que la vean un poquitico Vean Está linda Vean las manos Tiene... Tiene flores Pues las rosas Y la camisa Pues ahí está La del cuerpo de Selena Ya saben La pose esta que... Ya saben Ni sé ni qué decir Es Selena y punto Ya tú sabes Ok Esa es la camisa Y le voy a mostrar otras cosas Que me han regalado Ya tumbé ahí algo La revista Primero que nada Me vieron en esta revista Ni siquiera la quiero Ni objear No quiero... La quiero guardar como... Pues ya sabes Como... Como colección Y aquí tenemos a Selena Dice That's the two of the world Las muertes que hicieron más shock A todo el mundo Ya sabes Como que más impactaron el mundo Y entre ellas está Selena Me hubiera estado querido venir aquí Selena en medio En lugar de Marilyn Monroe También me gusta Marilyn Monroe By the way Pero me hubiera estado Que Selena viene aquí Aquí está Selena Marilyn Monroe Aquí tenemos a Prince Por aquí tenemos a Lady Di Ellos dos no sé quién son Son unos cantantes Perdónenme mi ignorancia No sé quién son No he dejado la revista No la quiero ojear Y aquí tenemos a... ¿Cómo se llama él? Bueno no sé Ustedes me dicen ahí Es un actor de películas cómicas No sé Este fue un regalo Oh vean la foto Viene atrás impresionante De Michael Jackson Está genial Me encanta Y bueno Este fue un regalo Pero tengo más También me mandaron esto Entonces me lo mandaron de Texas Porque pues Ya no estoy en Texas Se me dificultó un poco más Conseguir estas cosas Esta es bolsa Es una bolsa Es una bolsa como de... Para echar mandado Ya saben Es de HB HB Ahí está La sacaron Hace... ¿Qué sería? Fue el año pasado A últimos de año A finales de año Este... No alcancé Es casi imposible alcanzar La venden por online Pero es casi imposible alcanzar Porque se acaban Rápido, rápido, rápido Y luego las personas Revende la gente Y las venden unas cosas Unos precios ridículos O sea Las venden en online Como aproximadamente Creo que de dos dólares Y luego vas a buscarlas Por ebay Y cosas así Y este... Y las venden a precios Que 30, 50 dólares Es ridículo Entonces esto me lo mandaron Un amigo de Houston Aquí es en Texas Me mandó esta Y me mandó otras más Ahí está El año antes pasado Ha salido otra Salió otra Otra versión de la bolsa Que fue la primera versión Que sacaron Y... Les cuento A las 12 del mediodía Se abrió la venta En la página de HGV Y yo dije Bueno Me voy a esperar Tres minutos más Tres minutos Que no es nada Tres minutos más Para dar tiempo Que realmente Se abra la venta Entonces entra A las 12 con 3 minutos Y se traba la página Y a las 12 con 10 Se traba Ponte otra vez Y ya estaba Soldado Y eran miles de bolsas Se acabaron Rapidísimo Rapidísimo Fue una... Fue un exitazo Entonces pues ya sacaron A otra bolsa Esta bolsa también Que ni intenté Ni intenté buscarla Porque ya sabía Que ni iba a agarrarla Déjenme ver Que se me cayó por acá Otra cosa que les voy a enseñar Sorry Ahí vean Mi colección de muñecas Que ya está Uy Se me trae por aquí Es el vaso Se me cayó el vaso Sorry Se me cayó el vaso Este vaso a mí Me lo mandaron de allá Estos vasos los vendieron También en las gasolineras De Texas Creo que se llaman Stripes Aquí está La gasolinería Donde los vendían También Los sacaron Y se vendieron Así rápido 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 Hay cuatro versiones Sacaron dos Hace el año antepasado Y este Otros dos El año pasado Y pues me mandaron este Por lo menos Tengo uno de los cuatro Si tuvieran Texas Seguramente tuviera los cuatro Y tuviera hasta repetidos Pero pues bueno No estoy Ahí está Este problema Les voy a mostrar Un último Un último regalo Que este está Un poco como que Kind of Like Está creepy Bueno yo creo Que está creepy Para mí Me llevarán Porque está Como No sé Como creepy No sé Como Ya verán Por qué digo eso Este Vean Son unas Son unas rocas De colores Son blancas Moradas Y negras Y ustedes dirán ¿Qué tiene que ver esto Con Selena? ¿Y por qué está creepy? Ya les diré Porque tiene que ver Con Selena Tiene que ver Todo con Selena Estas rocas Están en la tumba De Selena O estaban No sé Alrededor Como decoración Yo no las traje Yo no las Este No las robé No las surte No nada Me las mandé Un amigo Que fue a la tumba Y se las guardó Como recuerdo Yo no lo hubiera hecho La verdad Soy honesto No lo hubiera hecho Me la mandaron De regalo Me dijeron Ahí está Ten para que tengas Un recuerdo También tú Se me hizo Medio extraño Medio acuarece Como que Ok Son piedras Por una parte Está bien Porque tienes algo De Selena Que es muy Pues de Selena Es la tumba Pero no se me hace Tan correcto Agarrar algo De la tumba Es como Se forma como un robo Pero bueno Me lo dieron Y ahí está Yo no lo robé Me lo dieron Ok Lo acepté Me lo mandaron por correo No lo voy a regresar Y ahí está Y ahí está Y como quiera Me encanta tenerlo Es un pedacito Pues de Pues que algo Algo de Selena Y bueno Ahí está Y ahí está Estos fueron mis regalos Se los repaso Por última vez Son las rocas Estas Medio creepy Digo que creepy Porque está como que Tener algo de una tumba Pero a la vez Si piensas que es de Selena Pues que padre ¿No? Aquí está la muñeca Que es lo principal Del video Mostrarles la muñeca Vean Es completamente articulada Arriba abajo Les muestro el cuerpo Otra vez Por última vez El que usé para ella Es este Aquí está Lauri Hernández Se llama Es una Creo que todavía está A la venta En algunas páginas En Walmart Y en algunas tiendas Mi vaso Está genial No lo pienso ahorita Hasta tiene el plástico Del empleo O como lo llaman Mi revista Que no la quiero ni ojear No sé si venga Un postre de Selena Debería de mirar ¿Verdad? Voy a mirar rápido 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 Viene de Elvis Elvis Presley De Michael No veo ninguna Selena Debe de venir alguno Porque viene aquí La portada Pero no lo veo No lo veo No quiero estar buscando Hoja por hoja Y hacer el video Larguísimo What else? La bolsa Ya saben La bolsa aquí Tengo varias bolsas De esas Y bueno Ya los dejo Les voy a dejar Aquí en la descripción Mis páginas Tengo páginas En Facebook Tengo Una en Instagram Tengo dos páginas En Facebook Una de Selena Totalmente Que es este Tu Selena With Love Pero voy a escribir Aquí en la descripción En esa página Muestro todas mis muñecas Que tengo aquí atrás Las que he hecho Las que estoy haciendo Las que voy a hacer Y los procesos Y algunas veces subo En partes La muñeca No estoy trabajando En ella Este Y en la otra Se llama Jay-Z Doll Collector Que es como La página de YouTube Esta que se está viendo En esa página Subo todo tipo De muñecas De Selena De las nuevas Que han salido De Disney Las anteriores De artistas De celebridades De películas Todo tipo De muñecas Todas Como si Tipo Barbie Y también tengo Una página En Instagram Se llama igual Jay-Z Doll Collector La única que se llama Diferente es la de Selena With Love Que lo voy a escribir Aquí abajo El nombre Pero todas son Jay-Z Doll Collector Si me quieren buscar En Facebook En Instagram Y Tu Selena With Love Ya sabes Y bueno Los dejo Los dejo Me voy a tardar Un poquitico En regresar Me voy de vacaciones Me voy de vacaciones Y Y bueno Antes que se me olvide Le mando saludos a Ayer conocido Un amiguito Por 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 Facebook En mi página De Facebook Le digo Que tengo una página En Facebook Que se llama Selena With Love Tu Selena With Love Hablo bien rápido Ay no Ay no Hablo bien rápido Pero voy a tratar De hablar calmado Y me contacto Un amiguito Que es de Perú Es de Perú Y Me mostró fotos De su De su recámara Él es fanático De Selena Me mostró fotos De su recámara Como la tiene corada La tiene genial Tiene todo Uh Me impactó Tiene todo Como mil fotos Tiene como Tiene un Una figura enorme De Selena En cartón Está genial Pero lo que más me asombró Es el Tiene un Una réplica Del Astro De Houston Con los Dinos Ahí Selena En figuras De cartón Como si la imprimió Todo el público Los integrantes De la banda Selena Y él hizo El escenario Está genial Si puedo Le voy a pedir permiso Si puedo Postear las fotos En mi página Y ustedes pasan A verlas Pero está genial Está genial Este Y bueno Él es Aldair Hurtado Le mando un saludo Hasta Perú Desde Michigan Estados Unidos Este Y bueno Ya es todo Oh Saludos también A mis amigos De Angel Safe Es otra página De muñecas También Bueno Son de muñecas Son de diferentes cosas Hacen videos De todo tipo Reviews Este Un poco de su vida De cuando van a comprar cosas Y me encantan Me encantan Ellos dos Me encantan Y bueno Es la página De Angel Safe De Gante Oliva Aquí lo tengo escrito Por eso estoy mirando Por abajo Angel Safe De Gante Oliva Porque los quieren buscar Seguramente ya los tienen ¿Verdad? Pero Whatever Yo como que ya les doy Sus datos Y bueno Ya los dejo Nos vemos hasta la próxima Nos vemos No sé cuándo Yo creo como una de dos semanas más ¿Ok? Nos vemos Bye